Hola, de nuevo. Este es el último vídeo, trata sobre el Quijote. Realmente es el vídeo 12, ya de esta unidad 6. Veremos el Quijote también. He preferido dejarlo dentro del Renacimiento porque creo que es una obra extensa que su propio cimiento, su propia primera parte, es más deudora de lo que sería el Renacimiento que el barroco. La segunda parte del Quijote siempre se ha considerado, en cambio, más partícipe del barroco, pues ya es de 1615. Sin más dilación, lo repasamos. Por un lado tenemos dos volúmenes. Es una obra compuesta en dos partes. Por un lado tenemos el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de 1605, que es la primera parte. Es Hidalgo porque hasta que el ventero no lo nombra caballero, no es caballero. Por tanto, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es la primera parte por lo que acabo de decir, porque comienza la novela sin ser todavía armado caballero. Aunque sea también en esa farsa, en esa parodia también de la ceremonia en la que se nombraba caballero a cualquier hidalgo, a cualquier perteneciente a la baja nobleza, que es el caso. Por tanto, hidalgo significa baja nobleza y caballero sería otro rango. Tendría que nombrarlo normalmente caballero un rey. Y en este caso lo hace el ventero, que es confundido por Don Quijote con un rey. Y la venta a su vez con un castillo. Y luego la segunda parte que sería, esta vez sí, el ingenioso caballero. Como veis, aquí ya había sido armado caballero en la primera parte, que sería la segunda. La segunda que es de 1615. Tenedlo en cuenta. Se llevan diez años de diferencia, realmente. La primera es 1605 y la segunda, 1615. Y en realidad la segunda, por poco, no llega tampoco a terminarla. Si no hubiera sido por la segunda parte apócrifa, la falsa segunda parte de Alonso Fernández de Avellaneda, que fue publicada un año antes y cuya calidad literaria es ínfima, es prácticamente mediocre. Si la comparamos con la segunda parte verdadera del Quijote, Cervantes no se hubiera animado a terminarla, probablemente. Y habría quedado, en el mejor de los casos, como una novela póstuma. Por tanto, gracias también a esa segunda parte, segunda falsa parte que publicó Alonso Fernández de Avellaneda, y en la que además criticaba e insultaba directamente a Cervantes, pues pudimos tener esta segunda parte ya en vida de Cervantes. La historia en sí se articula en tres salidas de Don Quijote. Una primera salida, en la que el protagonista sale solo, realmente a recorrer los caminos, y regresa tras ser armado caballero en la venta, como os he comentado antes. Una segunda salida, que también, que pertenecen ambas a la primera parte, en la que regresa enjaulado y humillado, gracias también al cura y al barbero que consiguen también retenerlo, y en la que ya sale también, precisamente, con Sancho Panza, a partir de la segunda parte ya tiene a Sancho Panza como escudero, como ayudante, y vuelve también así, enjaulado y humillado, tras hacerle creer que ha sido víctima del encantamiento del sabio Frestón. Y estas dos primeras salidas pertenecen a la primera parte, vuelvo a decir, y una tercera en la que vuelve ya prácticamente derrotado y moribundo, como pone aquí, moribundo, y casi, casi realmente cercano ya a la muerte. Y en ese lecho de muerte realmente es cuando recupera la cordura, y es cuando realmente observamos que el Don Quijote, como personaje creado por las alucinaciones de Alonso Quijano, muere antes que la persona que lo estaba encarnando, que era Alonso Quijano o Quijada o Quesada, como también señala Cervantes, que realmente ni siquiera él es capaz de decir cuál es el apellido auténtico de su héroe, de su personaje o antihéroe, de su personaje protagonista. Según la crítica, aquí lo podéis ver, el de 1605 es más episodico, tiene más novelas intercaladas, como os comentaba en el anterior vídeo, es decir, tiene bastantes más historias que nada tienen que ver con la historia principal, pero a su vez también es más gracioso, es más heroico, yo creo que también es más edificante en ese sentido, explota la novedad también de esa figura, de ese hombre que pierde la cordura también por leer tantos libros de caballerías, y sobre todo también es la parte de ese libro fundacional, en el que Don Quijote tiene los episodios más icónicos, como por ejemplo la lucha contra los molinos creyendo los gigantes, o la lucha contra ese rebaño de ovejas creyendo precisamente que era un ejército de caballeros que iba contra él, etc. Y también esos episodios, pues, desde el Galeote, o desde el episodio de Cardenio y Luscinda, etc. En cambio, la segunda parte, en 1615, entra en una mayor concentración de aventuras, y a partir del capítulo 50, también, que ese es el problema, se divide lo que serían los destinos de Don Quijote y Sancho, Sancho se queda como gobernador de esa supuesta ínsula barataria que le venden, y Don Quijote sigue solo por los caminos. Aunque también sirve, como pone aquí, para profundizar en la psicología de cada uno. Aquí tenéis también una comparación de ambos, os he señalado también lo principal, la primera es más experimental, por eso se supone que es una especie de laboratorio, según dicen, y la dividió en cuatro partes de desigual composición. Esto se debe a que, según dicen algunos críticos, realmente la primera salida de Don Quijote constituiría el origen, la semilla, de lo que sería la obra en general. La primera salida de Don Quijote sería una primera obra que Cervantes escribiría a modo de novela ejemplar. Era un relato mucho más breve, era un relato mucho más concentrado, llegaría prácticamente hasta el famoso episodio en el que se quedan con las espadas en alto el vizcaíno y Don Quijote, y que interrumpe la acción Cervantes para narrar la historia de cómo Cide Jamed Benengeli escribió esas crónicas, más o menos lo sitúan por ahí, y lo dicho, comenzaría con un relato breve que después también Cervantes le vio posibilidades y lo expandió. Eso es algo muy común entre los escritores, empezar a expandir un relato breve hasta convertirlo en una novela extensa. Experimentó diversas técnicas, como la que os comentaba también en el anterior vídeo y ahora mismo sobre la técnica del manuscrito encontrado, con ese segundo supuesto autor o autor original, y luego, fijaos, también os dividió primero el texto en capítulos y luego en partes, para insertar esas historias de Cardenio, de Dorotea y Lustinda, la del Curioso Impertinente, el Capitán Cautivo, en algunas también aparecen simplemente los personajes de Don Quijote y Sancho como menos espectadores. Y asisten simplemente, no intervienen en la acción, sino que muchas veces asisten a lo que sería ese desarrollo de esas historias, esas novelitas insertadas. Entonces, y responde también a lo que os comentaba en el vídeo anterior, a que realmente en la época lo que les gustaba, lo que atraía al lector de entonces, lo que hacía que comprase libros, era que ese libro tuviese precisamente muchas historias más menudas insertadas, es decir, que tuviera gran variedad de acciones y de historias. La segunda parte, en cambio, la de 1615, pues constaría de 74 capítulos, como veis aquí, más reconcentrada, prácticamente no hay historias insertadas, la arquitectura, por eso se dice aquí, que está más trabada, que está más junta, eso es lo que significa que está más junta, prácticamente, solamente hay una acción, a pesar de que se bifurque en dos, cuando os he comentado, a partir del capítulo 50, en el que Don Quijote y Sancho Panza siguen destinos diferentes, y realmente la historia se construye a través de esa mentira en que Sancho cuenta sobre el encantamiento de Dulcinea, y a partir de ahí se desarrolla, precisamente, esta historia. También se ve aquí que el ambiente rural es desplazado, es reemplazado por el urbano, por ese intento de llegar a Zaragoza, que finalmente, pues, no se dio, porque, para un poco apartarse de la ruta que ya trazaba Alonso Fernández de Avellaneda en el Quijote apócrifo, en el falso Quijote, y sobre todo aquí también observamos que si en esta, en la primera parte Don Quijote transformaba la realidad, en la segunda parte se la transforman a él, y toman como víctima colateral al propio Sancho, en la que esos nobles realmente le hacen creer que está en esa ínsula barataria, en ese lugar también perdido por Castilla, y en la que él merecería ser gobernante a pesar de ser plebeyo, y es una forma también de burlarse también del Quijote. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay un juego de ficción, un juego de espejos también muy interesante, porque se supone que en la segunda parte los personajes que intervienen han leído la primera parte, por tanto, conocen de sobra la locura de Don Quijote, la ingenuidad de Sancho, y juegan también con esa información privilegiada. Por eso también hay casos o hay partes que echan en cara también errores al propio creador, al propio Cervantes de la primera parte, como el hecho de que en uno de los episodios Sancho perdiese su rugio, perdiese también su asno, y que luego, su burro realmente, y que luego también apareciese mágicamente al siguiente capítulo. Eso se lo echan en cara en este de aquí. Y sale también un personaje que es un fan de la época que sería el bachiller Sansón Carrasco, que ha leído, ha devorado prácticamente la primera parte del Quijote y ahora se encuentra con sus personajes admirados en esta segunda parte y que tendrá también un papel fundamental en la derrota de Don Quijote. Aquí tenéis también la actividad 01, de paso os lo comento, que es una de las voluntarias, lo tenéis también en Aules, y aquí están también las tres actividades que he seleccionado. En cuanto a la datación y origen, pues según el prólogo de la primera parte, Cervantes en realidad tiene un propósito moral a la hora también de componer, de escribir esta primera parte del Quijote. Su propósito en el fondo era realmente acabar con los libros de caballería porque estaban trastocando, estaban de alguna forma trastornando también la mente de la gente que los consumía, no solamente que los leía sino también de aquellos también que escuchaban su lectura en voz alta, realmente consideraba que eran perniciosos, consideraba que eran, que realmente sacaban de la realidad a la gente y es un argumento también bastante curioso que viene, que hunde también sus orígenes en Platón precisamente y él pretendía acabar con ese género mediante este, un género que además ya estaba en franca decadencia que prácticamente no había dado obras de calidad que cada vez apuraban más la fantasía y cada vez creaban productos peores en los que realmente iban contra todas las leyes de la verosimilitud pues los caballeros ni dormían ni comían ni hacían lo que realmente hace cualquier ser humano y este objetivo de acabar con las novelas de caballería por ser perniciosos lo consiguió, realmente con la segunda parte del Quijote acaba decididamente el género también de las novelas de caballería, esa novela idealizante que realmente ya no podía dar más de sí. Sin embargo también es cierto que gracias a esta novela total que es así como se califica el Quijote como una novela total que toca prácticamente todos los temas universales pues se convirtió en una de las obras más traducidas de la historia de la humanidad y más divulgada realmente, no sé si prácticamente en el siglo XIX ya se editaba doscientas veces al año una cosa así el Quijote. Como os he comentado antes el origen sería el origen también de la primera parte sería una novela ejemplar Cervantes quiso escribir una novela ejemplar realmente y eso acoge prácticamente la primera salida de Don Quijote en la primera parte del Quijote y esto acabaría en el famoso capítulo 6 prácticamente yo creo que acaba más bien donde donde dejan las espadas en alto el vizcaíno Don Quijote en ese capítulo 6 es donde se produce el famoso expurgo donde realmente aparece en el cura y el barbero una ausencia de Don Quijote en casa de Don Quijote y queman todos aquellos libros de caballerías todos aquellos incluso libros de novela pastoril que solamente que no tienen calidad y que solamente han contribuido a la locura de Don Quijote incluso llegan a ordenar que tapien su biblioteca y Don Quijote cuando regresa no encuentra la entrada a su biblioteca y todo aquello cree que es obra o maldición de un sabio de un encantador que realmente ha hecho desaparecer la entrada de su biblioteca donde él se pasaba horas y horas leyendo estos libros realmente en cuanto al desarrollo de la obra en la segunda parte encuentra uno de sus principales hallazgos que sería la figura de Sancho Panza Sancho Panza no es solamente un rústico no solamente es una persona del campo que no discurre para más y que solamente piensa en llenarse la barriga y en huir de los peligros por lo menos no es siempre así al principio aparece de esta forma como un hombre que trabaja el campo y que estaba al servicio de Don Quijote que era un hidalgo que era un noble de baja condición y se convierte en su escudero y a través también del diálogo a través también de las conversaciones con su señor Don Quijote pues Sancho empieza a evolucionar empieza a quijotizarse empieza a ver que hay algo más allá de lo que él puede percibir por sus sentidos y que también se puede pelear por algo más que llenarse el buche y aquí se produce también la auténtica revolución precisamente como realmente entre esa relación entre contrarios entre Don Quijote y Sancho pues que es lo que se llama esa aportación dialógica que realmente sería también de la interacción entre contrarios los personajes cambian maduran los personajes se enriquecen el uno al otro y es algo fundamental aquí debajo también os lo he puesto aquí lo tenéis precisamente en una de estas frases que hay aquí y y claro también debéis tener en cuenta que toda la obra es una parodia es una versión para burlarse de los libros de caballerías es una crítica a veces sangrante de una sociedad que ya prácticamente había perdido muchos de los valores que aparecían en esos libros y que no creía en ellas y eso debéis tenerlo en cuenta en cuanto a la escritura pues probablemente de esa primera de ese primer germen de novela ejemplar Cervantes lo ampliaría con nuevos episodios se nota mucho también precisamente la primera parte como realmente va experimentando va añadiendo a ese a ese primer libro no hay tampoco sí que hay un plan de la obra determinado pero se nota que no es tan firme como el de la segunda parte y posiblemente empezó a escribir también el Quijote hacia 1592 1597 cuando estuvo también en la cárcel porque le acusaron también de haberse quedado con unos impuestos que que debía recaudar y que y que realmente debía rendir cuestas al estado otros dicen que ya empezó a darle vueltas en su cautiverio en Argel no sabemos tampoco a día de hoy no podemos entrar en la cabeza de Cervantes y posiblemente detuvo su redacción para finalizar y revisar las novelas ejemplares que ya había empezado también hacia esa fecha aproximadamente creo que eran 1590 donde había empezado también a redactarlas y también otra cuestión fundamental y que lo pongo aquí que tras la publicación del Quijote falso de Avellaneda de 1614 una vez que ya había publicado la primera parte tuvo tanto éxito la leyó tanta gente que que lo que ocurría muchas veces en los Silos de Oro que sacaban copias piratas y esas copias piratas la protagonizaban o la escribía gente que tenía menos talento literario en este caso un tal Avellaneda figura también misteriosa porque era un clérigo prácticamente analfabeto y detrás de la cual se supone que en realidad fue Lope de Vega quien tomó precisamente el nombre de Avellaneda como un seudónimo y que fue realmente él quien escribió esta obra para burlarse de Cervantes y para atacarlo gracias también a esa publicación del Quijote apócrifo del falso Quijote que disgustó mucho a Cervantes y en la que realmente lo criticaba de una manera salvaje e injusta pues motivó a que Cervantes impulsó a que Cervantes acabase es la segunda parte de su novela en 1615 esto es fundamental si no posiblemente habría quedado o inédita no se habría perdido con los tiempos o se habría publicado de manera póstuma en cuanto a los personajes os puede orientar esta parte de aquí fijaos este retrato por un lado tenemos que realmente Don Quijote es el personaje literario que crea la locura de ese hidalgo llamado Alonso Quijano Alonso Quijano un hidalgo cincuentón aburrido que prácticamente solamente tenía como oficio dedicarse a la caza porque la nobleza aunque fuera la baja nobleza la hidalguía que viene de hijos de algo hidalgo pues estaba no se dedicaba ninguno a trabajar porque estaba mal visto de tanto leer pues entonces dedicaba también sus horas muertas a leer y de tanto leer estos libros de caballerías estas novelas también incluso pastoriles creó también ese alter ego creó ese otro yo ese personaje literario que sería Don Quijote realmente el propio el propio Alonso Quijano rescata también las armas de su abuelo o bisabuelo y se lanza a los caminos a convertirse en un caballero andante guiado también precisamente por esa por esa locura que se ha apoderado de él tras leer los libros de caballerías pero claro es una locura para un mundo profundamente injusto profundamente cínico en el que no caben tampoco esos ideales de libertad y justicia de defensa de los débiles que guían al fin y al cabo a Don Quijote y que realmente no consigue en cada uno la mayoría de sus actos pues por cada acto en el que intenta también buscar la libertad la justicia o la defensa de los débiles al final termina molido a palos o termina buscándole precisamente el mal a aquellos que quiere defender realmente y aquí tenéis lo que hemos comentado antes de esa transformación de la realidad por su parte en la primera parte y luego por los demás en la segunda en cuanto a Sancho Panza Sancho Panza es un personaje que comienza siendo totalmente opuesto ya digo pragmático que solamente se fía de sus sentidos es un tanto está dentro de la tradición también de los criados que habíamos visto a lo mejor en otras obras o incluso sobre todo los que aparecerán después en las obras de teatro son rústicos son bobos personas que tampoco discurren y van mucho más allá pero con el con el transcurso de la novela realmente Sancho Panza cambia evoluciona saca lo mejor de sí mismo se convierte se va quijotizando va asumiendo también esa locura de su señor como una forma de mejorar su persona de hecho también realmente Sancho Panza se convierte en ese en un gobernador justo y sabio también en esa supuesta y falsa insula barataria mucho mejor que aquellos que lo habían puesto precisamente para burlarse de él y también debes tener en cuenta que Sancho Panza debe estar a la altura de Don Quijote para poder ser su compañero para poder dialogar con él si Sancho Panza no creiese aunque sea un poco en las locuras de su señor no lo seguiría por mucho que lo ofreciese por muchas ínsulas baratarias que lo ofreciese para acompañarle tenerlo en cuenta por muchos territorios y luego también es eso debe tener un mínimo de inteligencia también para seguir los discursos de Don Quijote en ese lenguaje arcaico muchas veces tan retórico tan complicado es por tanto Sancho Panza un personaje también complejo un personaje que cambia a medida también que cambia precisamente Don Quijote pero en un sentido inverso y como pongo aquí pues eso los rasgos de cada uno se transfieren Sancho se Quijotiza y Don Quijote se santifica de alguna forma se vuelve más práctico y terrenal aquí lo tenéis todo aquí tenéis la segunda actividad voluntaria cada una la calificaré con hasta 0,2 y tenéis el resto de la información en aules en cuanto al narrador es un sigla parodia también del género caballeresco y realmente utiliza ese variado número de narradores esa polifonía que veíamos al principio imita no solamente los narradores de los libros de caballerías sino también el de las crónicas caballeres que has puesto que en la edad media no se distinguía entre la realidad y la ficción esa es la clave no se distinguía entre aquello que era crónica que pertenecía a que hoy podríamos calificar de libro de historia y lo que era realmente un libro de caballería lo que era una obra de ficción no había no había esa diferencia tan tajante que a la que estamos acostumbrados hoy en día y lo que hace Cervantes es imitar el estilo de tanto de esos libros de caballería como de las crónicas para parodiarlas para de alguna forma reírse de ellas y acabar con ese con ese género que juzgaba injusto que juzgaba sobre todo peligroso y al que también él era tremendamente aficionado puesto que si no hubiera sido tremendamente aficionado si no le gustaran esas novelas de caballerías no hubiera sido posible que que pudiese imitarlas aunque sea para burlarse de ellas y si es contradictorio que muchas veces lo que más amamos aunque sea solamente por responsabilidad pues a veces debamos acabar también con aquello con lo que más disfrutamos con lo que más amamos porque sabemos que no puede ser bueno ni para nosotros ni para el resto de la sociedad y eso ocurre eso es una de las paradojas que tiene la vida esto también permitió ofrecer esas distintas esas múltiples perspectivas de la historia y construyó también no solamente una novela total que tocaba todos los temas de la literatura universal sino también una novela compleja rica en matices rica también en puntos de vista en perspectivas y es lo que lo que realmente hace que que el Quijote sea no solamente sea una narración extraordinaria no solamente un libro de humor para para los lectores de su época sino un libro tremendamente profundo y complejo es así aquí debéis tener en cuenta que uno de los personajes uno de los narradores interpuestos que también al que acude con la excusa de esa diversidad de fuentes que también utiliza Cervantes fuentes como pueden ser desde el Amadís de Gaula pasando por el Tirán Loblán pasando por los siete libros de Diana su propia Galatea puesto que él también se cita a sí mismo como un autor que existe en la realidad aparte crea también ese personaje interpuesto que ya he comentado antes crea también un falso autor un falso narrador que es Cidehamed Benengeli el famoso sabio árabe al que le compra en ese mercado del que compra en ese mercado también supuestamente al que acude Cervantes un manuscrito en árabe y que en él se narra precisamente las aventuras originales de Don Quijote y Sancho esto en realidad es simplemente es un juego literario no es así también observamos por otra parte otros narradores por ejemplo de las novelas insertadas como pudieran ser Dorotea Fernando Cardenio o el propio cautivo que es también muy interesante en ese sentido acabamos prácticamente con el sentido y la interpretación del Quijote realmente una obra depende también de su lector la mitad de una obra literaria siempre es el lector y el lector puede cambiar en función también no solamente de la persona que sea cada uno de las dotes o de la competencia que tenga para leer sino también depende de su época de su contexto y debéis tenerlo en cuenta porque si en un principio el Quijote se tomó como un libro burlesco un libro de humor para la época realmente para ese siglo XVII porque es un libro que realmente refleja la sociedad la crítica pero también es un libro que tiene sus situaciones tremendamente graciosas esa lectura de libro solamente como pasatiempo un libro gracioso se convirtió en un libro mucho más sesudo se leyó como un libro realmente mucho más profundo a partir del siglo XVIII se consideró que era un libro realmente filosófico no tanto humorístico como filosófico ya en el siglo XVIII con el neoclasicismo sobre todo también a raíz de la crítica extranjera que al poder despojarse también de ese costumbrismo español pudo ver la profundidad que subyace también en cada una de las palabras de Cervantes en el Quijote puesto que ofrece múltiples interpretaciones de la obra como pone aquí además también de esa reflexión sobre el género novelístico realmente el Quijote está también salpicado de esas disquisiciones de esas digresiones de esas reflexiones sobre lo que sería no solamente su época sino también la literatura la literatura que se hacía entonces todo gran escritor intenta de alguna forma encontrar respuestas a sus grandes dudas a través también de este tipo de reflexiones que son más propias del ensayo que de una novela pero que sí que pueden estar justificadas precisamente en la novela un ejemplo también por ejemplo no solamente es el capítulo sexto donde realmente se hace todo un ejercicio de crítica literaria sino también en el discurso sobre el siglo de oro que da Don Quijote a los pastores el cual también os recomiendo que le echéis un vistazo y sobre este tema luego también debéis tener en cuenta que aquí se critica una clase social que ya estaba entrando en barrena que ya estaba ya en una decadencia palpable que era precisamente la nobleza la hidalguía realmente aquí observamos una clase social desubicada que había perdido su principal función primera que era la guerrera la de defender precisamente a la monarquía defender al sistema servir también a su señor y mantener también ese código de la caballería que permitía que la sociedad prosperase bajo su amparo bajo su defensa y a su vez también nos da un fiel retrato como hemos visto de la vida en los caminos y las ventas una vida que Cervantes conocía perfectamente gracias a su trabajo como recaudador de impuestos atrasados por esos caminos como hemos visto en el primer vídeo de Andalucía y Castilla-La Mancha por último fijaos también vemos esa fusión de esos dos mundos artísticos por una parte la del protagonista también prisionero también de esa locura lúcida que ya vimos en el licenciado Vidriera en esa novela ejemplar también de Cervantes donde realmente el loco dice siempre las verdades y actúa realmente de una manera más coherente que muchos de los cuerdos lo que pasa es que también ocurre que él interpreta lo que le ocurre esa situación ese contexto de una manera errónea y como lo interpreta de esa manera errónea recibe un castigo un castigo a veces también violento claro porque realmente lo interpreta con un código de esa épica caballeresca que ya acabó que ya prácticamente se antojaba desaparecida desde el siglo XV en una sociedad que ya había perdido totalmente los valores a finales del siglo XVI principios del XVII y luego por otra parte el lector el lector realmente que juzga las hazañas de Don Quijote desde el extrañamiento desde lo que sería también esa diferencia entre lo que entre ese lenguaje retórico ese idealismo de ultranza de defender a los débiles que ya no se llevaba entonces y luego también lo que le rodea el extrañamiento también nace de la propia confusión de Don Quijote desde confundir también al Don Zalorenzo aquella mujer del campo aquella mujer también de pueblo con una princesa con la princesa o con una persona noble como Dulcinea o confundir también al ventero con un rey o confundir a los molinos con gigantes o al rebaño con un ejército fabuloso de caballeros ahí vemos también que el lector expresa también de ese extrañamiento y el extrañamiento entre ese choque violento entre la realidad y la ficción que construye el Quijote ahí es donde nace precisamente la risa donde nace realmente donde ese ridículo que realiza Don Quijote provoca la risa y el humor realmente es una herramienta fundamental para que uno pueda distanciarse para que uno no deje que le afecten también aquellos problemas de la sociedad y poder denunciarlos realmente el loco está más capacitado para denunciar las verdades que aquella persona cuerda que se deja que se deja cohibir que se deja también acallar por los convencionalismos sociales entonces debéis tenerlo en cuenta y luego por último es un anticipo también de de la novela moderna y aquí muchos críticos han encontrado pues esos ingredientes pues eso en los que observamos también ese extrañamiento vuelvo a decir que es en los que los deseos del héroe chocan precisamente con el sistema con la estructura social por cómo realmente se ha organizado la sociedad y los valores de la propia sociedad lo que él quiere ya no es posible en la sociedad de su época y eso provoca también un conflicto que solamente muchas veces solo se puede resolver con violencia y por tanto la historia de Don Quijote es también la historia de un fracaso un fracaso que yo creo que tiene su base real o tiene su fuente inmediata en la biografía del propio Cervantes por eso muchas veces identifican a Cervantes con Don Quijote porque ambos también se guiaron por ideales y fracasaron también en un mundo para el cual tal vez no es que no estuvieran ellos preparados sino que la sociedad en sí misma no estaba preparada tampoco para semejantes genios y creo que aquí lo podemos dejar tranquilamente gracias y nos vemos en clase gracias